good bye Hey que onda amigos y amigas, siemprevenidos a un nuevo video video en el cual estamos en el estilo navideño que hacen cada año aquí en Santillo, Coahuila en estos momentos aún no comienza, lo estamos esperando y así que en este video me acompaña este camarada como te llamas? Victor como estas en youtube? Mike Vlogs para que te suscriban y le den like a sus videos para que lo chequen, están bien chidos y pues así que ahorita les vamos a contar de que va a tratar este desfile y algo quieres decir? No, no te suscribas Música 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 Amigos creo que está empezando a llover ahorita que te dijo? que te dijo? Es que atrás venia un señor que decía 10 pesos vamos en la moto buscamos a otra vez y pues el desfile apenas mira de aquel lado estamos aquí esperandolo y creo que esta empezando a llover bueno esta empezando a llover pero ya se ha calmado y ahorita vamos a ver que que es show amigos estamos hasta adelante por el desfile y pasó la patrulla, no está para atrás y los señores que estaban ahí nos sacaron para acá. Ah, le dimos el lugar. Bueno, aparte de que nos sacaron también. ¡Mira! ¡Mira! ¿Y con vos canteales mejor? ¡Eh! ¿Qué tal? ¿No? ¿Si traes coche? ¡Sí! ¡Sí! Espérate, esa es mi canción. Sube la idea. Ok. ¡No! ¡Trae nada! ¡No! ¡Trae nada! ¡No! ¡Trae nada! Oiga, sigo al gimnasio. ¡Losonca en un morro! Es que sigo ahogado y me da miedo. Ustedes me parecen que me dice... ¡Turululululululululululululeeeeeeeeeeeee! ¡Ontil! 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 ¡Ey! ¡Grito de toda la tribuna! ¡Grito de los que están aquí abajo! 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 ¡Adiós, Dolce! ¡No te amas, no te amas, no te amas! ¡Ellas son Spiderman! ¡Lejos de casa! ¡No te amas! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Y adivinen quién está llegando! ¡Son los chicos con las actividades Pikachu! ¡Adiós! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues bien amigos, eso ha sido todo por este video, esperamos que te haya gustado, así ha terminado este desfile, ¿qué tal te pareció este desfile? ¿Cómo chido? Esperamos que te haya gustado el próximo año aquí, viendo este desfile y pues, le damos que decir, yo me despido, yo soy Mara Ramos Y pues, le damos que decir, hasta la próxima y bye